Y lo que realmente siento es lo que sentí el día que llegué en el 2007 a Lisboa, es el trabajar, el seguir luchando, el seguir intentando conseguir títulos. Este año el Benfica ganó la 38 y ojalá... Ojalá que el año que viene podamos seguir por el mismo camino e intentar poder conquistar la 39. Nada, tuve mucha propuesta de muchos lugares, pero tenía la ilusión, las ganas, el entusiasmo, la fuerza de venir acá, a casa otra vez, de sentirme feliz nuevamente. Sinceramente elegí con mi corazón, es la realidad. Elegí con mi corazón y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.